Ignoremos mi cómoda. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Dani para las personas que todavía no me conocen y hoy vamos a estar dando inicio a otro proyecto que se llama Big Panda Palette Roulette. Para los que todavía no sepan, un Panda Palette es básicamente algo parecido a los Project Pans pero en este caso se trata de tomar una paleta de tu colección que tengas ganas de usar que tengas ganas de sacarle provecho también y usarla durante un determinado periodo de tiempo. En este caso generalmente se tratan de paletas de sombras pero hay otras paletas de rubores, de correctores. La idea es que sea una paleta. Para las que vienen de mi Instagram seguramente ya saben que yo hice un Panda Palette hace mucho tiempo, que fue en noviembre de 2017 que fue mi primer Panda Palette de hecho y les voy a dejar una foto por acá de cómo era la paleta. Y bueno, la realidad es que cuando finalizó ese proyecto no me sentía cómoda usando solo una paleta así que no volví a hacer un Panda Palette y estuve rotando todas mis sombras pero bueno, la verdad es que ahora tengo todas las pilas puestas y tengo ganas de empezar otro proyecto de Panda Palette espero que a ustedes les cope la idea y lo hagan también este año. Y bueno, para los curiosos que quieren saber cómo culminó ese primer Panda Palette me pueden ir a seguir en Instagram tengo todas las actualizaciones ahí y la final. Y bueno, esa paletita tenía 48 sombras y la ilusa de mí creyó que se iba a terminar en dos años mínimo esa paleta pero la realidad es que no es así las sombras tardan bastante en terminarse y por eso no es una categoría que me gusta tener muchas cosas digamos pero sin embargo las tengo porque eres así. Y bueno, la particularidad de este proyecto es que se llama Big Panda Palette porque vamos a utilizar la paleta más grande que tengamos en nuestra colección sí, la más grande porque generalmente es la que menos utilizamos porque justamente es grande es más incómoda para sacar y utilizar todos los días y también porque generalmente ese tipo de paletas tiene más colores digamos inusuales entonces es como más complicado de incorporar ciertos tonos a tu rutina diaria excusas, excusas así que si vos tenés una paleta de tu colección que no usas nunca porque es gigante esta es la oportunidad para usarla y si tiene muchos colores como venía diciendo no importa agarra cualquier sombra individual neutra y complementala pero vamos a utilizar nuestra paleta más grande las recagadas pedos bueno, la paleta que escogí yo es la 35N de Morphe como ven el packaging está re sucio lo intenté limpiar pero no sé con qué porque no salen las marcas de los dedos esta paleta fue una inversión que hice yo a principio del 2018 más o menos porque estaba estudiando maquillaje social y tenía en mente ejercer así que nada invertí en una de estas y también la usé para dar clases de automaquillaje con respecto a lo que pienso de los títulos yo no aprendí nada nuevo en ese curso que no haya aprendido de YouTube digamos solamente me metí en ese curso porque quería ejercer y quería un título que más vale maquillar a otras personas pero los cursos no definen nada ya les digo yo tenía compañeras que no sabían ni hacer un delineado y se recibieron igual así que los dejo a su criterio pero bueno volviendo a la paleta se ve así la mayoría de sus tonos son neutros digamos tienen muchos marrones, mucha gama de marrones tienen también unos salmones varios tonos de morado dos sombras negras y bueno estas que es la más inusual digamos que es como una celeste y la realidad es que yo ahora no estoy ejerciendo tanto sigo haciendo clases de automaquillaje pero maquillar no ejerzo tanto no porque no quiera sino porque no me llaman la realidad es que esta paleta se me fue quedando se me fue quedando y tampoco la veo tan usada como me gustaría esta paleta me costó 1115 pesos en su momento ahora con la suba del dólar está no sé el triple mínimo así que nada quiero aprovechar ese dinero quiero que se vea más usada no voy a terminar esta paleta este año por supuesto pero si me gustaría tocar fondo en la mayoría de los tonos digamos que trae la verdad no creo que pueda tocar fondo en todos los tonos para serles sincera pero todo el uso que pueda darle esta paleta va a estar bien ya me voy a dar por bien servida digamos y como ven todos los tonos de la paleta son mate mi única queja digamos con esta paleta es que tiene dos sombras negras o sea pudiendo haber puesto otro tono le encajaron dos sombras negras y para mí que soy una persona que no suelo usar mucho el negro porque me queda no sé raro o siento que me da mucha fuerza la mirada no me gusta mucho es una exageración dos sombras negras yo después de haberme comprado esta paleta no me volví a comprar otra que tenga un tono negro porque sé que no los uso bueno la de violeta sí tenía un tono negro pero yo pensé que ese era un azul la duración de este proyecto va a ser de un año y pico es decir vamos a empezar ahora en noviembre yo ya la estuve utilizando un poco pero no les voy a hacer spoilers y va a durar hasta diciembre del 2020 así que espero que todas ustedes lo hagan que me cuenten cuál va a ser la paleta que van a elegir para este desafío y para hacerlo más picante va a ser roulette es decir va a tener la particularidad de que nosotros no vamos a elegir en su totalidad los tonos que vamos a utilizar yo decidí hacer este frasco el cual contiene números del 1 al 35 y cada uno de esos números corresponde a uno de los tonos de esta paleta ahora les voy a insertar una imagen de referencia para que ustedes tengan una noción de cuando sale un número a qué tono nos referimos así que bueno vamos a sacar un papelito y yo no voy a ver y vamos a ver qué salió bueno salió el número 21 así que vamos a ver a qué tono de la paleta corresponde esa coordenada el tono que me tocó es justamente este celeste que no corta ni pincha en esta paleta pero bueno es así es raro porque se ve celeste en la paleta pero lo swatcheas y es un gris la verdad no sé para qué lo voy a utilizar encima ahora es primavera o sea nada que ver pero bueno lo tengo que incorporar en algún paso de mi maquillaje diario durante noviembre porque de eso se trata el reto así que bueno denme el pésame en los comentarios y bueno eso es todo de mi parte espero haberlas entretenido e incentivado a usar su paleta más difícil gracias por dedicarme unos minutos de tu día y nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!